de este primer curso de actualización en medicina. Y lo terminamos con un tema, que si hasta ahora todos los que hemos dado han sido patologías que de alguna forma pueden ser crónicas, pueden cronificar o pueden producir algún deterioro en el enfermo. Bueno, la de hoy supone que tenemos que tener unos conocimientos muy claros en qué tenemos que hacer porque de una actuación rápida sí que puede derivar efectivamente en este caso la vida o la muerte del enfermo que pueda sufrir una reacción especial. Y bueno, nadie mejor que la doctora Maribel Esteban, que es la jefa de la unidad de alergología en el área de salud de Segovia, más que del hospital, del área de salud, que nos ha estado cuidando hijos, madres, padres a nosotros a lo largo de 30 años en el hospital a la que quiero dar la bienvenida y que empiece ya a dar la sesión esta. Quiero dos notas solamente deciros antes de que empiece la doctora Esteban a hablar. La primera, que después de acabar esta sesión, el laboratorio se abrió, nos va a dar un refrigerio a todos los que estamos aquí presentes para los que quiera asistir y que podamos seguir manteniendo un poquito de contacto entre nosotros fuera de lo que es el ámbito exclusivamente formativo y adecuacional. Y a los que están escuchando y nos están viendo por videoconferencia, que a lo largo de estos días les mandaremos un test de evaluación para que puedan tener los créditos que va emparejado con este curso. Maribel, cuando quieras. Buenas tardes. Es un pensamiento de las sociedades científicas, tanto la Sociedad Española de Alergia como la Academia Europea de Alergia, de que la anafilasia es un proceso que habitualmente es puramente reconocido y con mucha frecuencia tratado de forma inadecuada. Es difícil definir la anafilasia. La Academia Europea lo define como una reacción alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente mortal. Si vamos un poquito más allá, sería un síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunológicos o no, con aparición de síntomas y signos de liberación de mediadores, tanto de mastocitos como vasófilos. Hemos dicho que es una reacción de mecanismo inmunológico. Sería un mecanismo inmunológico mediado por IgE, las patologías mediadas por IgE, la rinoconjuntivitis y el asma, algunos procesos de urticaria y la anafilasia. Si hablamos de sensibilización, en el paciente predispuesto con lifocitos TH2, el alergeno es presentado por una célula presentada al antígeno, al TH2, que estimula los lifocitos B a producir los anticuerpos IgE. Habitualmente pensamos que la célula de la alergia es el osinófilo, pero realmente es el mastocito. El mastocito tiene receptores de IgE y cuando hay una segunda exposición al alergeno, el alergeno hace un puenteo entre dos moléculas de IgE y se produce la degranulación del mastocito con liberación de mediadores que lleva al asma, rinitis o la anafilasia. ¿Y qué libera el mastocito? Pues aunque esta diapositiva es medio activo, pues libera histamina, libera kirtasa, factor activado de las plaquetas, costarlandinas, leucotrienos y factor quimiotáctico del osinófilo y factor quimiotáctico del neutrófilo, que van a aumentar la reacción. ¿Dónde están los mastocitos? Los mastocitos están en la conjuntiva, en la mucosa nasal, en la mucosa bronquial, en el tubo digestivo y en la piel. Y su equivalente en sangre periférica son los vasófilos. Entonces, hemos dicho que es una reacción producida por liberación de mediadores de mastocitos y vasófilos, pues vamos a tener síntomas a nivel cutáneo, a nivel respiratorio, a nivel digestivo y a nivel cardiovascular. No todos los pacientes presentan todos los síntomas. Para el diagnóstico de anafilasia, hace falta afectación de dos órganos. Lo que se libera, pues es histamina, que produce urticaria y produce broncoespasmo, kirtasa, que produce angiodema, hipotensión, y en casos graves, coagulación intravascular diseminada. El factor activador de las plaquetas, que produce aumento de la permeabilidad vascular. En la anafilasia hay una extravasación de plasma, que lleva a la hipotensión. Y los metabolitos, bueno, los metabolitos del ácido alquilónico, que son los licotribenos, que producen broncoespasmo y hipotensión. ¿Qué síntomas encontramos? Pues a nivel de la piel, podemos encontrar picor, y típico es en la anafilasia que el paciente comienza con picor en palmas, plantas y genitales. Después se generaliza, puede tener abones, sensación de calor, angiodema, puede tener edema de labios en lengua y también a veces sabor metálico. A nivel de la vía respiratoria, el paciente tiene broncoespasmo, tos y bilancias. También puede haber afectación nasal con estos nudos, rinorrea, y el narinje, sensación de cuerpo extraño o disfonía. A nivel cardiovascular, pues el paciente nota una debilidad, un mareo, sudoración, palpitaciones, taquicardia, puede llegar a hipotensión y en casos más graves a bradicardia y puede llegar a un paro cardíaco. A nivel gastrointestinal, el paciente tiene dolor abdominal tipocólico, náuseas, vómitos, diarrea y a veces abundante producción de saliva. Yo esto lo vi en dos pacientes con anafilasia muy grave. El paciente también puede notar ansiedad, sensación de muerte inminente, mareo, confusión. Y también es un síntoma de anafilasia, las contracciones uterinas y un sangrado fuera de la regla. No todos los pacientes presentan todos los síntomas. Entonces, para saber qué es una anafilasia, me parece muy adecuada la clasificación de Müller, que clasifica la anafilasia de grado 1 al 4. El paciente con anafilasia de grado 1 tendría urticaria, urticaria, prurito, malestar general, un paciente con anafilasia de grado 2 tendría angiodema o unido a lo anterior, náuseas, vómitos, dolor abdominal y mareos y hipotensión. Hacen falta dos ítems. El grado 3 sería el paciente que tiene disnea, sibilancias, estridor, disfagia, disanquia, disfonía, debilidad, confusión y miedo. Y un grado 4 sería el paciente que tiene hipotensión, colaso e inconsciencia. Los pacientes con anafilasia se pueden tener anafilasia, anafilasia leve, grado 1, moderada, 2-3 y una anafilasia grave, grado 4. A veces el paciente llega a urgencias y, bueno, llega con una urticaria, no sabemos si es una urticaria o es una anafilasia grado 1. Entonces, lo que le diferencia es la historia clínica. El paciente con anafilasia grado 1 dice, pues, tengo un flemón dentario, me he tomado una amosicilina y es que enseguida me empezó a picar todo el cuerpo, me están saliendo rochas y me encuentro fatal. Otro paciente tiene el flemón dentario, está tomando amosicilina y dice, pues, me tomo la amosicilina y es que he empezado que me están saliendo ronchas poco a poco. Lo que diferencia una de otra es la aparición súbita. Es importante en estos pacientes tener constancia, las constantes vitales, porque en ocasiones una anafilasia grado 1, pues, el paciente presenta una taquicardia, no es que esté nervioso, es que su anafilasia puede ir a más y hay que vigilarla. Y el paciente con urticaria, pues, tiene constantes normales. Para ciertos grupos de trabajo, la anafilasia grado 1 no existe. Para otros grupos, los más frecuentes, sí. Entonces, por ejemplo, este paciente que ha llegado con picor, cuando le hemos realizado las pruebas, pues, tiene una prueba positiva, que además se ha extendido mucho, y el paciente ha presentado estornudos y picor ocular. Pues, tiene una reacción en la piel y además tiene otro síntoma fuera, que sería una anafilasia grado 1. La incidencia de la anafilasia es difícil de establecer, porque también los criterios diagnósticos para ponerse de acuerdo es difícil. Se estima que entre un 3 y un 30%, no, entre un 3 y 30 pacientes por cada 100.000 habitantes y año, puede presentar una episodio de anafilasia. Y un 1% pueden ser mortales. Muchos alergólogos, tanto en la Sociedad Española de Alergia, pues, tenemos interés en saber, porque sí que vemos que cada vez hay más anafilasias. Yo en el último año, el año 2015, contabilicé 40 anafilasias. Si lo extrapolamos a tres consultas, serían 120 casos por año, que sería una incidencia de 80 por 100.000 habitantes. En el estudio alergológica 2005, que es un estudio para valorar lo que vemos los alergólogos, pues, se vio que las consultas por anafilasia representaban 1,4% de los pacientes. En alergia a alimentos, un 18% de los pacientes había presentado una anafilasia. En reacción alérgica a medicamentos, un 10% de los pacientes había presentado anafilasia. Y en la alergia y menopteros, el 65% había presentado anafilasia. Como hemos dicho, los alergólogos somos conscientes de que la anafilasia está infradianosticada e infratratada. Esto ocurre en Europa y ocurre en España, en Segovia, en Logroño, en todos los sitios. En un estudio del Valle de Brón, de Barcelona, en el año 2009, de 37.000 urgencias, que después ellos diagnosticaron 75 anafilasias, solo el 58%, y es bastante alto, había sido diagnosticado anafilasia. Y solo el 52% había recibido adrenalina. Y el 100% había recibido antihistamínicos y corticoides. Los otros diagnósticos que había recibido el paciente a su alta de urgencias había sido urticaria o angiodema, urticaria y disnea, urticaria y hipotensión, urticaria y dolor abdominal. Pero no con... Bien. El caso más curioso en Segovia que yo vi es una paciente con un cuadro después de comer, mareo, aparición de ronchas, eritema, y un sangrado. Entonces, la paciente había sido diagnosticado de sangrado intermenstrual, más eritema cutáneo, más vómitos aislados. Ella realmente lo que había presentado en la anafilasia. Las causas de la anafilasia, pues, difieren entre adultos y niños. En los adultos, la causa más frecuente son los medicamentos, un 62%, alimentos 24% y un 14% y menos. En los niños, el 50% son las causas por alimentos. Las causas difieren también si son niños o adultos, en los niños la más frecuente leche y huevos, seguida de frutos secos, pescado y marisco. Yo he añadido las frutas, también dependiendo de los tratados que leas, porque cada vez vemos más pacientes alérgicos al polen que presentan reacciones con frutas, incluso a veces tienen antes la reacción a la fruta que los estornudos en primavera. Y esto lo podemos ver en niños de 6-7 años. En adultos, en mi experiencia, las frutas también son las más frecuentes, fundamentalmente melocotón y manzana, melón y sandía, y esto lo vemos en pacientes polínicos. Y el kiwi se ve en pacientes que no son atópicos, no tienen alergia al polen, y hay muchos pacientes, más mujeres, de 60 a 70 años, que presentan anafilasia por kiwi. He seguido por frutos secos, marisco, pescado, semillas, como la mostaza o el sésamo. Hace unos años la mostaza no era de declaración obligatoria, y cuando ya se vieron muchos casos, en los años 90, de anafilasia por mostaza, ya en los envases de comida hay que viene mostaza. Pero sigue habiendo alimentos en que consta simplemente especias. Y el anisakis es una causa frecuente de anafilasia. Esto es una endoscopia, en el que está intentando extraer el anisakis del estómago. La segunda causa de anafilasia son los medicamentos. En primer lugar, los antibióticos metalactámicos. El fundamental es la moscicilina, pero también estamos viendo ya anafilasias por cefalosporinas. En cuanto a los analgésicos, pues en España y con mucho, el nolotil es la causa más frecuente de anafilasia por analgésico, seguido del diclofenac. Otros analgésicos como el ibuprofeno, pues suelen producir otro tipo de reacciones. También vemos anafilasias por anticuerpos monoclonales o antineoplásicos, como las sales de platino. Y las dosis de inmunoterapia con alérgenos, pues el 1% pueden presentar una anafilasia. Y tampoco hay que olvidar los remedios a base de hierbas. En tercer lugar, están las picaduras de inmunoteros. En nuestro medio fundamentalmente vespora y polistes, pero también las abejas. En el perioperatorio, los relajantes musculares del látex. Y los medios de contraste radiológico estarían por este lugar. Es decir, que los medios de contraste radiológico pueden producir anafilasias o coagos de urticaria IgE mediados, tanto por un mecanismo IgE mediado, como por derranulación directa del mastocito. Entonces, todo paciente que haya tenido una reacción con un contraste hidrado, hay que hacerle pruebas cutáneas para ver en qué punto estamos. Si es alérgico o es que ha directamente liberado mediadores. Hemos dicho que la definición es un síndrome desencadenado por mecanismo inmunológico o no. La anafilasia no inmunológica, pues son ciertos medicamentos que liberan histamina, porque sí, los principales son los medios de contraste yodados, después los analgésicos opiáceos, la vacomicina, el alcohol también es un liberador de histamina, el ejercicio y algunos AINES, como en este caso sería la aspirina. En los mecanismos no se conocen o hay varias teorías y en los medios de contraste radiológicos, es decir, que bueno, que utilizando medios de contraste radiológicos de bajos molaridad se reduce a un quinto las reacciones y que los pacientes que liberan histamina habitualmente, como los atópicos o los asmáticos, tienen un mayor riesgo de presentar una reacción. Y son los pacientes que a veces hemos indicado un pretratamiento. Pacientes que han liberado histamina previamente, por ejemplo, una paciente que haya tenido anafilasia por avispa, pues esta paciente 30 años después se le hizo una prueba con contraste yodados y tuvo una reacción no inmunológica con pruebas negativas. También, por último, la anafilasia inducida por ejercicio, pues aparece a los pocos minutos del ejercicio, el paciente nota calor, le empiezan a aparecer ronchas, puede tener angioedema, dolor abdominal y seguido de hipotensión. En el 50% de los casos está asociado a alimentos, por sensibilización a alimentos, o sea, hace falta estar sensibilizado a un alimento y hacer ejercicio para tener la anafilasia. Los más frecuentes, trigo, cereales, las frutas. A veces es simplemente con cualquier alimento. Son pacientes que tienen anafilasia, anafilasia inducida por ejercicio, más ingesta. Entonces, a estos pacientes les indicamos no realizar ejercicio hasta cuatro horas después de una ingesta, lo cual es bastante complicado. ¿Dónde son las anafilasias más graves? Pues en los niños, por los bebés, pues que van a presentar simplemente una hipotensión, un estado así de sopor. En adolescentes, porque no suelen realizar las normas, en embarazadas, hay que, se puede poner adrenalina, pero hay que vigilar a la paciente. Y en ancianos. Los pacientes con asma tienen anafilasias más graves y luego pacientes que presentan mastocitosis o síndrome de activación mastocitaria, que ahora cuento lo que es. También se ha visto que medicamentos como los beta bloqueantes agravan la anafilasia porque los beta bloqueantes a veces que haya una respuesta a la adrenalina. Y los IECA porque interfieren con los mecanismos los mecanismos propios del cuerpo para defenderse de la anafilasia. Como hemos comentado antes, también son agravantes el ejercicio, la toma de analgésicos, el omeprazol, los opiáceos, la ingesta de alcohol, las infecciones agudas, el estrés emocional y el periodo premenstrual. Para entender todo esto, vamos a un caso clínico. Es, por ejemplo, una paciente de 14 años que hace dos años comió una castaña cruda y a los 15 minutos presenta sensación de edema farigio, picor farigio y dificultad respiratoria y edema parpebral. Se le indicó simplemente tomar un antihistamínico y ha presentado episodios similares con un queso atrasanal, con nocille y con pipas de girasol. O sea, ya ha presentado cuatro episodios de anafilasia. Cuando le hacemos las pruebas cutáneas, presenta una prueba cutánea positiva a melocotón, almendra y avellana, tiene una IGE baja, 33, y tiene la IGE específica que es el CAP, positiva a castaña, positiva a rosáceas, melocotón, avellana y almendra, es alérgico a la LTP del melocotón que suele dar reacciones más graves y esto está en la piel, alérgica a la avellana, al cacahuete que no había referido síntomas y a la pipa de girasol. Entonces, el diagnóstico es sensación a castaña, a rosáceas, a nuez y avellana, al cacahuete que es una legumbre y a las pipas de girasol. Se le dedica dieta sentada de castaña, los síntomas que, los alimentos con los que ha tenido síntomas como la castaña, almendra, nueces, avellanas, pipas de girasol, los cacahuetes también, pues es algo de lo que se puede prescindir y de melocotón. Y se le indica evitar cofactores. No debe realizar ejercicio, tomar aspirinobofeno y evitar el estrés hasta cuatro horas después de la ingesta de los alimentos a los que está sensuado pero tolera, que es la manzana, que debe comer siempre pelada para evitar la LTP que está en la piel y también lentejas. Entonces, por eso hemos visto casos en que el paciente habitualmente tolera lentejas pero sale a hacer ejercicio y tiene una reacción o tolera lentejas, se toma un ovoprofeno y tiene una reacción. Otros cofactores son la fiebre y la infección y el periodo promestual y bueno, a este paciente se le indica si tiene un nuevo episodio por una ingesta accidental, tomar un antihistamínico y si no cede acudir a urgencias y portar adrenalina autoinyectable. El diagnóstico diferencial de la anafilasa pues lo debemos hacer con la crisis de asma lo que bueno, si ven bueno, pues con la crisis de asma con la mastocitosis que es la mastocitosis la mastocitosis es una proliferación de mastocitos entonces son pacientes que yo creo que en Segovia hay unos 50 pacientes que ya hemos diagnosticado mastocitosis tienen más mastocitos pues a nivel de la piel a nivel del tubo digestivo a nivel respiratorio y estos pacientes con factores inespecíficos pueden liberar mediadores y tener síntomas estos factores como hemos dicho con el calor y el frío con la toma de analgésicos con la picadura de inmenósteros sin haber un factor IgE mediado con los contrastes yodados o con los derivados opioides que hemos dicho antes que eran todos ellos liberadores de mediadores hacen que el mastocito se deganule porque sí en el síndrome carcinoide que bueno puede producir síntomas como diarrea constricción bronquial habría que hacer el diagnóstico diferencial también con el feocromocitoma que a veces produce cefalea sudoración palpitaciones con la intoxicación por pescados escombroides yo esto prefiero llamarlo reacción histaminérgica ciertos pescados como el atún tienen histamina y a veces cuando estos pescados están en salazón y si no han sido adecuadamente tratados de forma correcta pues puede hacer que tengan más histamina y el paciente va a presentar síntomas muy similares con eritema con calor incluso con broncoconstrición y con un cierto grado de hipotensión lógicamente esto lo diagnosticamos después en la unidad de alergia cuando hacemos las pruebas con pescados que son negativas y a lo mejor en la historia pues el paciente se ha comido una lata de atún que llevaba 15 días abierta el angioedema por i que solo va a presentar angioedema y en la reacción vasovagal pues el pulso va a tener un pulso menor de 60 latidos por minuto va a tener radicardia ¿cómo diagnosticamos la anafilasia? bueno pues está claro que un paciente que presenta ronchas en el cuerpo y tiene hipotensión es fácil diagnosticarle los criterios de la anafilasia pues en el 80% de los casos la piel está implicada y entonces sería una afectación de la piel más compromiso respiratorio o disminución de la tensión arterial o síntomas asociados entonces hemos dicho que necesitamos dos órganos pues el paciente puede tener síntomas en la piel y síntomas digestivos o síntomas en la piel digestivos y respiratorios o síntomas digestivos cardiovasculares y mucocutáneos pues serían muchas hay mucha variación dentro de la anafilasia en otras ocasiones no hay síntomas cutáneos entonces necesitamos otros dos órganos pues sería digestivos y cardiovasculares digestivos y respiratorios o sea un paciente que tiene dificultad para respirar y dolor abdominal pues eso es una anafilasia y en otras ocasiones el único síntoma que el paciente tiene es una disminución de la tensión arterial y una pérdida de conciencia si tenemos esto asociado a un alergeno posible que el paciente le haya picado una avispa que el paciente haya comido un melocotón al que sabe que es alérgico entonces se puede diagnosticar de anafilasia son los síntomas cardiovasculares unidos a un alergeno conocido la determinación de triptasa es útil a nivel legal o cuando tenemos duda de todas formas lo primero que hay que hacer en una anafilasia es instaurar el tratamiento entonces si tenemos duda de si eso es una anafilasia o si va a haber en un quirófano una prevemos una situación legal sería la extracción de triptasa transistora de tratamiento a las dos horas del comienzo de la crisis que es esto y a las 24 horas que sería la triptasa basal la histamina también sube pero como desaparece enseguida pues no es útil para el diagnóstico y bueno la triptasa simplemente necesita un tubo vacío con coagulante y se puede guardar en el frigorífico hasta un día después o dos días después que se envíe al laboratorio ¿cuál es el tratamiento de la anafilasia? pues el tratamiento de la anafilasia de primera línea es la adrenalina y en la anafilasia la adrenalina nunca está contraindicada es importante la posición del paciente colocarle tumbado en caso de hipotensión elevar las piernas y permanecer así hasta la recuperación hemodinámica sentarse de repente ponerse de pie puede provocar la muerte súbita y por eso por ejemplo hemos hablado de un paciente que llega a la urgencia que llega con urticaria y que llega con una taquicardia de 100 y le dicen que está nervioso no, no está nervioso tiene una anafilasia y debe permanecer sentado y no se le puede poner por la lamine y urbas ni mandarle levantarse en el tratado que yo he revisado es menos aconsejable la posición en tren de lembur pues bueno habrá que interpretar que es el tren de lembur o sea si le ponemos con la cabeza hacia abajo pues el diafragma oprime los pulmones y no puede respirar bien otros interpretan tren de lembur con elevar las piernas lo digo porque en los que tenéis pone tren de lembur si les nea por supuesto elevar la cabeza y el torso y si está inconsciente pues ponerle en decúbito lateral el tratamiento de lesiones es la adrenalina porque la anafilasia hemos dicho todas las sustancias histamina clictasa factor activador de las plaquetas lecotrienos todos son vasodilatadores y broncoconstrictores la adrenalina tiene un efecto vasoconstricción vamos a recuperar ese edema que se ha producido tiene un efecto broncoclatador también produce disminución de la liberación de mediadores y un efecto cronotrópico positivo es habitual que el paciente bueno tenemos un paciente con anafilasia está con 100 de pulso y que no os atreváis a poner adrenalina bueno pues en yo diría que en estos 30 años todas las anafilasias que he visto han presentado taquicardia esta por ejemplo es un caso clínico una dosis puesta en nuestra unidad y a los 15 o a los 5 minutos presenta presión torácica o presión torácica y dificultad respiratoria tiene una tensión alta y un pulso de 112 latidos por minuto le acabamos de poner una inmunoterapia sabemos que tiene una afilasia le ponemos adrenalina 0,5 por vía sucutánea urbasol polaramine ventolin no me da tiempo a rellenar la diapositiva y a las 11 horas o sea ni le ha subido la tensión ni le ha subido el pulso y luego posteriormente va estabilizando la tensión y el pulso si hay taquicardia si pensamos que es una afilasia en el que tener miedo impone adrenalina lo que va a hacer el pulso es bajar actualmente está indicada la adrenalina por vía intramuscular se ha visto que la concentración máxima con adrenalina intramuscular se alcanza a las 8 minutos y con adrenalina sucutánea pues a los 34 minutos aunque hay pacientes que a los 5 minutos nosotros o yo personalmente estoy acostumbrada a poner adrenalina sucutánea pero bien es que la dosis que yo pongo es 0,5 tenemos disponible la adrenalina en los centros de salud pues a un miligramo un mililitro y esta jeringa precargada bien decir que ha habido pacientes que se les ha prescrito esta adrenalina y dice y le preguntamos si como le han dicho que se la pongan dice pues toda la dosis no esto es un miligramo completo nunca se puede poner para eso tenemos otras adrenalinas bueno seguimos con la dosis de la adrenalina sería adultos 0,3 a 0,5 miligramos en el 95% de los casos va a responder a la adrenalina si no responde se puede repetir a los 5 15 minutos y hasta un máximo de 1,5 sabrón que el paciente se pare que tendremos que seguir en los niños sería 0,0 miligramo por kilo hasta un máximo de 0,5 un niño de 20 kilos 0,2 miligramos que es 0,2 cc 30 kilos 0,3 miligramos 0,3 cc otros fármacos que vamos a utilizar son los antihistamínicos y los corticoides los antihistamínicos nos van a mejorar los síntomas cutáneos y también los síntomas abdominales el antihistamínico que hay disponible es el polaramine ampollas de 5 miligramos la dosis de un adulto sería 5 miligramos 2 por vientre muscular y si lo ponemos intravenoso debe ser lento en los niños la dosis sería 0,1 miligramo por kilo en un niño 20 kilos 2 miligramos sería 2,4 cc los corticoides podemos utilizar hidrocortisona en adultos a la dosis de 200 miligramos o urbasol 1 o 2 miligramos por kilo en los niños hidrocortisona hasta un máximo de 100 miligramos y urbasol hasta un máximo de 60 miligramos si el paciente tiene broncospasmo hay que dar bronquilatadores albutamol y en y en este caso en un proceso de anafilase hay que dar 4 inhalaciones con cámara o nebulizado lo que tengáis en el centro de salud el glucagón se ha visto que los pacientes con beta bloqueantes no responden o si no responden a la adrenalina este efecto se puede revertir con el glucagón aunque no sabemos si está disponible o no sería un bolo inicial en adultos de 1 o 5 miligramos y en niños 20 a 30 miligramos kilo si hay bradicardia atropina la dosis en un adulto 0,5 miligramos y en un niño 0,02 miligramos por kilo aquí tenéis las dosis para un manejo rápido un paciente con anafilase debe permanecer en observación 6 horas y si ha tenido broncoespasmo o hipotensión debe permanecer en observación 24 horas es raro una anafilase bifásica pero esto es lo que dicen los protocolos bueno yo creo que la historia clínica muy detallada ya corresponde a los alergólogos y si el paciente por ejemplo ha sido anafilase por una avispa sería recomendarle adrenalina autoinyectable si lo precisa si ha sido por un medicamento como una musicilina pues no necesita la adrenalina autoinyectable bueno vamos a pasar bueno de esta diapositiva quería señalar bueno pues que dicen que si hay sospechas si hay afectación con broncoespasmo o hay hipotensión o signos de anafilase son probables dar adrenalina nos dice que si tenemos la duda pero que si ha tenido una reacción previa severa se ha expuesto a un alérgeno conocido o tiene asma dar adrenalina y también nos está diciendo que si tiene angio de morticaria solo dar antihistamínicos si tiene asma darle ventolin pero mantenerlo en observación cuatro horas porque puede ser es una anafilasea que está empezando la adrenalina bueno la autoinyecta bueno esto para si indicamos a un paciente adrenalina autoinyectable pues esto no es adecuado decir que hasta el año 2000 realmente no teníamos autoinyectadores de adrenalina manejar esta jeringa pues hay que sacarla ponerle la aguja hay que purgarle hay que calcular la dosis había dos opciones o ponerte la mitad con lo cual te puedes pasar o tirar 0.5 para dejar 0.5 te puedes pasar de tirar y quedarte corto en la dosis con lo cual para el paciente manejarlo no es lo adecuado actualmente disponemos de dos autoinyectadores de adrenalina el alterus 0.15 mg para niño o 0.30 mg adultos y el yes 150 mg o yes 300 mg las dosis caen bueno son equivalentes bueno más aproximadamente cuesta con receta pues unos 25 euros pero para una urgencia desde luego merece la pena ¿cuáles son las indicaciones de los autoinyectores? bueno por aquí pues anafilas bueno esto es una diapositiva copiada de la academia europea bueno anafilas previas por alimentos está claro por látex bueno pues también anafilas inducidas por ejercicio que es bastante difícil de controlar la anafilas seriopática pacientes con alergia a alimentos yasma que hemos visto que son más graves alergia a veneno de himenófteros aquí pone adultos con reacciones anafilásticas sistémicas bueno sin haber alcanzado la dosis de mantenimiento la vacuna con himenófteros es eficaz en un 98% de los casos de anafilasia por avispa y un 96% de los pacientes con anafilasia por abeja o sea que tenemos un 2% y un 4% de probabilidades que frente a una picadura a pesar de estar vacunado tenga una anafilasia entonces los protocolos dicen llevas cualquier paciente con anafilasia por avispa a llevar su adrenalina en los niños la anafilasia por veneno no es frecuente pero sí que existe hay niños que tienen o broncoespasmo o que tienen cuadros de hipotensión entonces en estos niños que también está indicada la vacuna también indicamos llevar adrenalina lógicamente el niño no la debe llevar la deben llevar los padres o la debe tener en el colegio y tener las instrucciones para para que en caso de que sufra una anafilasia ponérsela y administrársela y pacientes que tienen mastocitosis o triptasa sérica elevada que es el diagnóstico de la mastocitosis si tiene triptasa sérica elevada y no tiene mastocitosis tiene un síndrome de activación mastocitaria y el manejo es igual otras son cualquier reacción a una pequeña cantidad del alimento historia de reacciones leves previas por cacahuete o frutos secos porque esto en Estados Unidos es muy frecuente cuando hay pacientes que viven pues en un caserío que está hasta 10 kilómetros del pueblo más cercano en los adolescentes o adultos jóvenes y quién debe llevar más de dos autoinyectores pacientes con alergia a alimentos y asma pacientes con alteraciones mastocitarias falta de acceso rápido con reacciones previas que han necesitado más de una dosis de adrenalina reacción previa casi fatal y si la dosis del autoinyector es demasiado baja para el peso del paciente y qué niños deben llevar un autoinyector o deben tenerlo prescrito para que un familiar cercano o el profesor en este caso bueno esta diapositiva es un poquito bueno decir que hay niños que con anafilasia por veneno de avispas o niños que han presentado anafilasia con alimentos que son difíciles de evitar se les prescribe un autoinyector hay la sociedad la SICA la Sociedad Española de Alergia de Inmunología Clínica Pediátrica y y la Asociación Española de Alergia de Cosalates han creado este protocolo que es lo que se ve ahí que se ve muy mal entonces en este protocolo el alergólogo firma y el alergólogo indica lo que debe recibir el paciente según tenga síntomas de uticaria si tiene dolor abdominal y si ya tiene una reacción más grave poner la adrenalina también se advierte en este papel que los síntomas de dolor abdominal tos, picor pueden es el inicio de una anafilasia y se le puede poner adrenalina entonces aquí tanto el médico alergólogo como el padre autoriza al profesor a ponerle adrenalina en caso de una urgencia bueno pues debemos educar al paciente a reconocer los síntomas también en otras ocasiones a no ponerse la adrenalina hay pacientes con anafilasia por veneno de avispa que están vacunados le pica una avispa y directamente se pone la adrenalina ¿no? pues debe buscar su adrenalina lo primero tomar un antihistamínico y un corticoide que le va a disminuir la reacción cutánea de la picadura y si comienza con los síntomas ponérsela no ponérsela tal cual y insistir en que el paciente lleve el autoinjector pues a veces pensamos que sí que lo llevan y cuando hacemos una revisión a estos pacientes le preguntan ¿tiene su adrenalina? sí ¿la lleva? sí pues enséñemela pues no la lleva la tiene en el coche la tiene en casa y dices bueno pues Dios que siempre recordo un caso de Málaga que murió pues abriendo el coche no le dio tiempo a coger la adrenalina que estaba en el coche y es verdad que los la afilasia por veneno de avispa es más frecuente en los varones y es difícil llevar un autoinyectador un autoinjector que como veremos después pues abulta abulta pero hay algunos pues los pacientes más concienciados hacen un un estuche y lo llevan en el cinturón hay bueno vamos a enseñar cómo se va a administrar un autoinyectador un autoinjector de adrenalina los dos autoinyectadores tienen una funda se saca de la funda estos son de verdad una vez sacado de la funda y ahora vamos a pasar al de mentira se coge con la mano dominante se quita el seguro y se da un golpe se apoya en el muslo y se aprieta el autoinjector es muy sensible y enseguida dispara se oye un clic y se debe mantener 10 segundos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 después masajear la zona y si el paciente lo requiere porque está lejos de la asistencia avisar al 112 y si avisa al 112 avisar de que está sufriendo una anafilasia si el paciente dice que está sufriendo una reacción alérgica es muy variable desde un edema palpeural entonces si el paciente padece de anafilasia cuando avise al 112 debe advertir que está sufriendo una anafilasia bueno para vosotros o para vuestros pacientes pues en las páginas web tanto de la sociedad española de la alergia pues en la sala de prensa también hay folletos para los pacientes en los que le explica la anafilasia para que el paciente sepa reconocerla y para que sepa cómo actuar está guiada anafilasia para pacientes la podéis ver también pues en en esta página en la página de la sociedad española de alergia seic.org en sala de prensa en abril 2014 y hay vídeos sobre el manejo de 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 autoinyectadores de adrenalina ponen vídeos mayo 2016 y también hay vídeos sobre inhaladores también está en la página de la sociedad la sociedad es que está mal escrito sociedad no alérgicos es la sociedad de alérgicos de pacientes alérgicos alimentos no sé si lo he escrito bien pero si ponéis pacientes alérgicos alimentos y látex sale sale la la esta no también tenemos bueno los pacientes es conveniente que lleven cartillas de que ellos avisen de que tiene una anafilasia a que son alérgicos con quien se debe contactar llevar un autoinyectador en un avión puede ser complicado al fin y al cabo bueno es una aguja que dispara es un trocar fino porque traspasa no hace falta que el paciente se quite el pantalón es el trocar fino que traspasa un pantalón vaquero y pues este es un un pequeño carne para que el paciente pueda subir con su autoinyector al avión en resumen la adrenalina intramuscular es el tratamiento de lesión a la anafilasia en cualquier ámbito y se debe administrar precozmente todo paciente con riesgo de sufrir una anafilasia debería llevar consigo adrenalina autoinyectable y todo paciente que haya padecido una anafilasia debe ser remitido al alergólogo la vía intramuscular es la vía de lesión en el tratamiento inicial de la anafilasia en cualquier situación y si el paciente se lo autoinista en la cara anterolateral del muslo la dosis ya la hemos comentado antes y que puede repetirse a los 5 o 15 minutos si no hay respuesta la anafilasia bueno pues hemos dicho que uno de cada 100 puede ser mortal yo creo que afortunadamente las anafilasias mortales han sido menores pero siguen falleciendo personas por anafilasia este bueno pues este falleció al parecer por alergia al marisco en Murcia en este era alérgico a las nueces y en Segovia pues hemos tenido cuatro en 30 años yo he conocido cuatro fallecimientos por anafilasia esta fue aproximadamente en el año 2000 fue una paciente que sufrió una picadura de avispa en el en el dedo meñique sufrió una anafilasia muy grave aunque fue traída inmediatamente al hospital general no salió del coma y en el suero de esta paciente posteriormente realizamos una determinación de triptasa y tenía triptasa alta luego esta paciente sufrió una mastocitosis y eso fue la causa de su muerte unos pequeños datos sobre la legia de menófteros la legia de menófteros no es de las sociedades modernas ya en Egipto un faraón murió por la picadura de una avispa los géneros más frecuentes que vemos en nuestra zona bueno en España en nuestro país pues es la abeja y las avispas péspula y polistes desgraciadamente porque luego para la hemoterapia es difícil tenemos las dos avispas la véspula y la polistes se diferencia en la parte en la cola esta es recta y aquí es forma de uso la polistes la polistes hace nidos en los tejados la véspula lo suele hacer más en las tierras decir que para diferenciar una picadura de abeja o de avispa la abeja deja el aguijón y si hay una picadura de avispa debe extraerse el aguijón porque bueno deja el aguijón perdona debe extraerse el aguijón porque sigue bombeando veneno y si es bueno con la uña y dicen bueno pues aunque no sepas es mejor extraer el aguijón que dejarle los podemos ver en pacientes a ver qué cosa las avispas reacciones locales bueno se considera la avispa inyecta veneno luego el apión se va a poner roja y se va a hinchar podemos pensar que hay una sensibilización a avispa si la reacción local es mayor de 10 centímetros y dura más de 2 días y los anafilaches pues ya los hemos comentado antes bien los pacientes con reacciones locales tienen un 5% de probabilidades de tener una reacción sistémica entonces por eso deben ser enviados al alergólogo vamos a estudiar la reacción local si el paciente presenta sensibilización pues se valora si la reacción ha comenzado inmediatamente si la reacción es de 10 centímetros hay reacciones muy extensas como reacciones que superan el codo o sea si le pican el antebrazo supera la muñeca y el codo la criptasa también nos va a dar una orientación y vamos a decidir si a este paciente con una reacción local extensa le indicamos un autoinyectador de adrenalina o no decir lo que hemos comentado antes que aunque los niños es poco frecuente la anafilasia también existe y nosotros creo que tenemos unos 4 niños alrededor de 11 años que estamos vacunando por con vacuna de veneno y bueno pues eso se debe vacunar el paciente que ha tenido anafilasia si las pruebas son positivas se vacuna si son negativas no se vacuna los pacientes con anafilasia grado 1 con una opticaria en principio no está indicada la vacuna tienen un 20% de probabilidades de una reacción sistémica pero si el paciente tiene miedo o vive alejado pues también se le puede vacunar las reacciones locales extensas nunca se vacunan y reacciones atípicas tampoco estamos terminando y aquí una vez más decir que dice en caso de urticaria leve antihistamínicos solares o parentelares y observar 60 minutos o sea por si acaso estamos ante una anafilasia y no y no estamos ante una urticaria bueno pues recordaros una vez más la adrenalina es la medicación esencial para el tratamiento de anafilasia la inyección precoz es la primera línea de tratamiento salva la vida del paciente le sube la tensión le quita el broncospasmo y por supuesto que su evidencia es mayor que los antihistamínicos y corticoides en el tratamiento de anafilasia y muchas gracias si tenéis alguna pregunta aplausos 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 0,3 por eso a veces yo estoy mostrado a poner 0,5 sucutáneo los antihistores hoy por hoy llevan 0,3 por eso en principio son eficaces por favor en el caso de alergia a la lactosa ¿qué cortico puede utilizar? bueno la alergia a la lactosa no es una alergia a la lactosa sería una intolerancia a la lactosa la lactosa es un carbohidrato y ahí hablaríamos de intolerancia lo que produce alergias son proteínas entonces el paciente alérgico a proteínas de la leche puede ser alérgico a la alfa-lactoalbumina a la beta-globulina o la caseína ¿y cuál ha sido la pregunta? ¿qué corticoide se utilizaría? pues si tiene una alergia a higiene mediada da igual utilizar hidrocortisona autocortina o curvasone dependiendo también de los síntomas que presente es que tuvimos un caso de un niño que aparentemente tenía una intolerancia que alérgico a la lactosa cada vez que le poníamos un urbasón se ponía peor es que bien la alergia al urbasón existe entonces un paciente que refiera que el urbasón le ha empeorado debe ser remitido a la unidad de alergia para estudiarla o sea sí que existe alergia al urbasón hace poco no me ha dado tiempo a ponerle vimos una alergia a la trianción de pot con una prueba positiva o sea que ese paciente un paciente que refiera alergia a los antihistamínicos a los corticoides debe ser enviado porque la alergia a los antihistamínicos y a los corticoides existe es prudente remitirle después la alergia que no sea extremadamente grave y que pueda digamos remontarse en un centro de salud es prudente mandarle después al paciente en ese mismo momento yo pienso que si la anafilasia es leve es mejor mantener al paciente 6 horas en el centro de salud yo tuve un paciente que tuvo un niño de 11 años tuvo una anafilasia moderada no recuerdo ahora los síntomas le ponen el tratamiento y le enviaron con sus padres en el coche durante 30 kilómetros eso es más peligroso es mejor tenerle en el centro de salud en la observación 6 horas y si le vas a mandar al hospital porque la anafilasia es grave pues enviarle con acompañamiento médico con el 112 o como vosotros sabéis lo que he preguntado exactamente una vez que se ha remontado la anafilasia es pertinente mandarle cuando está asintomático ya ese mismo día al hospital no yo creo que no que con un volante preferente nosotros valoramos los volantes le vamos a ver en una semana hay un caso que ocurrió en el año es muy poco frecuente pero ocurrió en Segovia es un caso en el año 2014 un paciente sufrió una picadura de una avispa tuvo una reacción grave se le envió al hospital remontó y se le bueno se le remitió a su domicilio bueno se le remitió a su domicilio entonces este paciente estaba citado un jueves a los 5 días y el martes sufrió una segunda picadura de avispa entonces yo por la historia recogida al hermano el paciente sufrió la picadura trabajando dijo ay Dios mío cogió su tractor se acercó al pueblo tardaría llegar 5 minutos y ahí ya se desplomó ya entró para la cardiorespiratoria llegó al hospital en coma y no salió del coma murió en principio es muy raro que te pique tan pronto a veces hay un periodo refractario y este paciente como único factor de riesgo que tenía que estaba en tratamiento con IECAS entonces en estos casos pues a pesar de que nos vemos muy pronto lo que sí que está indicado es indicarle el autodillector de adrenalina pocas veces ha pasado pero ha pasado entonces si este paciente hubiera tenido su adrenalina pues se la había puesto habría llegado al pueblo habría llegado mejor y podría haber llegado al hospital ¿recomendarías entonces que en todos centros de salud o en uno o dos por ahí todos lleven autillactables? hombre lo puedo comprar al día siguiente no realmente yo bueno simplemente con hacerle una receta o sea ya al día siguiente todas las farmacías tienen mira que menos de 24 horas le pique ya sería difícil o sea una vez que le has tratado o lo has remontado pues a su alta recetar o alterar un sujecho nunca nos había pasado de que le picara tan pronto ni que la segunda reacción fuera tan grave pues pues no ha dado tiempo a verle en alergia y recetarle el autodillector puede ser efectivo una sola dosis en mi experiencia sí yo no he visto no he visto pacientes que yo siempre con la primera dosis han respondido y las historias clínicas que he hecho de cuando se ha puesto la adrenalina también pues tenemos los casos pues de esta paciente de 19 años que bueno que seguro que tiene la mastocitosis y bueno era una paciente que a mí me llamó mucho la atención porque en la historia clínica tenía eso que os he comentado antes de la sialorrea en la historia clínica de la uvi ponía de urgencias que tenía abundante emisión de espuma por la boca y mi primer paciente de mastocitosis que tuvo una reacción por un profeno también tuvo una parada bueno una filasia muy grave llegó en acidosis en parada salió de la parada y también tenía abundante espuma por la boca salvo los casos incluso tenemos casos de mastocitosis por la anafilasia que han respondido a la primera dosis de adrenalina o sea que yo no conozco en mis historias clínicas los que hayan recibido dos dosis salvo los tres que os he comentado y el cuarto fue un paciente anciano que sufrió múltiples picaduras de abeja bueno el del ibuprofeno no falleció y no sé pero esos deberían llevar dos por su caso sí tenemos un paciente con anafilasia por veneno de avispa que este llegó desde Torre Caballeros el 112 le reanimó perfectamente llegó a Segovia tiene una mastocitosis y además tiene anafilasia por veneno de avispa que se está vacunando y ese inicialmente se le indicó dos autoinyectores a este paciente casi una desastre este paciente este paciente ha vuelto a sufrir pecadura de avispa y no ha llegado a ponerse la adrenalina incluso han esperado 15 minutos y cuando ha llegado al hospital incluso hay casi yo por miedo le planté la adrenalina directamente no sé si había significado la la vacuna o no pero ya ya se la puse he entendido que has dicho que en los casos de hipersensibilidad a la retalactámica o a la penicilina que no indicáis que lleven un autoinyectable ¿es así? si en principio pensamos que ese paciente ya no va a tomar la moscilina va a ser remitido para estudios se le va a indicar si tiene que prescindir de los antibióticos y que no se le va a volver a recetar o sea no tiene riesgo el paciente que es alérgico a una fruta y hace ejercicio incluso pues sí que tiene riesgo entonces debe llevarlo yo recuerdo también a otro paciente que es alérgico a los guisantes que es una legumbre pues un día come lentejas le llaman las amigas sale a pasear le duele la cabeza se toma un ibuprofeno y tiene una anafilasia o sea que a veces sin darte cuenta te despistas y un estrés no se puede evitar por ejemplo la causa que nosotros vimos más frecuente es por el estrés o por el ejercicio bueno por el estrés pues hay una paciente que esa vez que en Madrid no come lechuga tolea la lechuga en un ambiente tranquilo pero en Madrid todo va corriendo y ella en Madrid no come lechuga y lo que nosotros empezamos a lo que primero vimos fue pacientes alérgicos a la mostaza que toleraba la mostaza entonces acudían a una boda le ponían langostinos con mayonesa bailaban y entonces en esa mayonesa iba la mostaza y con el ejercicio tenían el episodio de anafilasia los medicamentos en principio lo van a evitar bueno pues ahora va a clausurar el doctor bueno solamente darte las gracias y sabemos que por suerte siempre estás ahí para lo que cuando nos necesitamos y rápidamente muchas gracias por la gracia que nos has nos has dado si ahora pasas aquí cláusulas el curso y simplemente bueno agradeceros a todos la presencia que ha habido durante todos estos días y en aras a que si vamos a hacer ya para el cuarto adulto y tu ministro un segundo curso de actualización si me gustaría que si por parte de alguno de vosotros queréis algún tema concreto pues nos lo vayáis diciendo para bueno irlo preparando ya y que yo creo que cuanto lo que vosotros me podáis indicar es mucho más positivo que lo que yo pueda pueda adivinar o pueda pensar muchas gracias a todos tenemos ahora quería que recordaras lo de lo digo yo lo de mañana que comenzamos un taller de drogodependencia es un taller que está acreditado que lo hemos solicitado van a ser dos créditos que los créditos tener en cuenta que son importantes para carrera profesional mucha gente se está viendo con dificultades de no llegar a lo que exige la administración para pasar de grado y por lo tanto también aparte del interés que es un curso taller bastante bien preparado pues que miréis el otro aspecto de la acreditación o sea que os invitamos mañana a las 5 pero ahora está aquí y ahora a los que te hais en la lastra tenemos ahí un aperitivo por lo que queréis